¿De acuerdo? A ver, por aquí, salimos por aquí, entramos por aquí y sería el ejercicio 2. Vale, esta pieza de aquí, F5, que le ha llamado MatPad Parámetros Nivel Pro. Bueno, un poco osado por mi parte, pero vamos a hacer esta pieza con una tarea que hay en el banco de trabajo Curves, que nos va a permitir ahorrarnos mucho trabajo a la hora de utilizar los MatPad Parámetros para posicionar estos tres agujeros. Esta pieza es muy sencilla si se conoce la operación apropiada. Vale, pues vamos a ello. Vengo por aquí. Esto lo voy a decir siempre encima para no perderlo de vista. ¿Y dónde está? Aquí. Vale. Pues salgo por aquí. Y un nuevo ejercicio. ¿Cuál va a ser la estrategia de diseño de esta pieza? Perdón. Sí, sí, vi. Yo dejé de ver la pantalla. ¿Se ve ahora? ¿Todos ven? Sí, se ve, se ve. A ver si tienes un poquillo de retraso, ¿puede ser? Bueno, voy a salir y volver a entrar en todo caso. No te preocupes, avanza, avanza. ¿Avanzo? ¿Sí, seguro? Sí, 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 sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues continuando, ¿cuál va a ser la estrategia exactamente? ¿Cuál va a ser la estrategia de diseño para hacer esta pieza? Aquí nos está diciendo que la forma geométrica de la trayectoria del tubo, como quieras. ¿Qué significa? Que la trayectoria que le va a dar a las formas de cubo, da exactamente igual. Porque la vamos a hacer de tal manera que, simplemente cambiando la trayectoria, la pieza se recalculará teniendo en cuenta eso. Por lo tanto, da exactamente igual. Lo segundo, fijaos en esta arista, en la arista esta de aquí, que sería una arista hacia adentro. Así que hay que controlar también lo que sería el croquis, aunque en este caso haremos por geometría primitiva, lo que sería el círculo. Como ha pasado antes con la pieza, con el círculo, con el perfil del toro. Una vez hecho eso, haremos una superficie. Después, mediante MapPad Parámetros, buscaremos el punto medio de este radio de aquí. Bueno, mediante MapPad Parámetros, no, mediante otra tarea. Buscaremos lo que sería el centro de este primer círculo que nos dice, bueno, agujero, mejor dicho, que nos dice la distancia, el punto inicial de la arista son 10 milímetros. Es decir, que de aquí, que sería la inicial hasta el centro de ese agujero serían 10 milímetros. Y luego nos dice que el agujero es de 8 milímetros con profundidad a grosor de la pieza. Es decir, que no es pasante. Eso es lo que intentaba decir. El número 2 nos dice que está en el punto medio de la arista y en el número 3 nos dice que está a 10 milímetros. Esta va a ser la idea. Entonces, primero haremos la superficie, haremos los agujeros y después le daremos grosor. Sería 16 y 13, sería de 1 y medio, si lo he calculado bien. Así que, ¿queda claro más o menos la estrategia de diseño? Bueno, pues venga, pues vamos al lío. A ver, sería esto. Entiendo que si hago algo así se me va a quedar ahí. Vale, perfecto. Lo primero de todo es generar nuestros orígenes, los nuestros, los que a nosotros nos interesa para poderlos utilizar como apoyo. Si, si fuese el caso. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer un croquis para hacer la trayectoria. Para eso voy a utilizar el plano XY. No lo voy a hacer desde aquí directamente. Y le voy a decir plano XY. Pues sí, porque si lo hago de esta manera, y esto es algo nuevo que ha salido en la versión 19, es que fijaos que pasa aquí. Voy a acercarme. Aquí ha salido como una especie de champiñón de color lila y dos flechitos, como dos corchetes ahí enfadados de color amarillo. Esto significa que el champiñón este de color lila significa que no hay support. Es decir, no hay este, esta trayectoria, este croquis que hemos hecho no tiene referencia alguna y además no tiene ningún, ninguna prescripción. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, para evitar eso, me faltaría colocar aquí el grupo. Aquí lo que voy a hacer es, si eso, decirle que aquí voy a hacer los croquis. Este de aquí sería la superficie. Todas las operaciones que generan superficie. Y luego un tercer grupo, que sería el sólido en sí. Y así ya pues, puedo controlar un poco el orden que hay aquí. Bueno, a lo que iba. Si se hace de esta manera, pues nos encontramos que no hay ningún soporte. Y entonces tenemos que generar el soporte nosotros mismos. Sería el plano XY. Acá la plana. ¿Veis? Ya está. Y luego el sketch, pues, a mi croquis. Este sería, pues, lo que sería la trayectoria. Como veis, no la voy a, no la, no he hecho ninguna referencia porque aquí ya nos dice que, que tanto da. ¿Vale? Como quiera y, así que, tampoco me voy a, voy a perder mucho tiempo con, acotando, referenciando esto. Lo que sí que sí, lo que sí que haré es, esto, moverlo un poco hacia aquí. Quizás, así. Va. Lo voy a dejar, que he dicho que no perdería el tiempo colocando referencia. Y estoy pidiendo el tiempo colocando la, el sketch. Bueno, oculto orígenes y ahora, pues, hago ese, esa circunferencia de diámetro 16. Así que, aquí tengo dos opciones. Una, y de hecho voy a hacerlo así para que lo veáis, voy a hacer lo que sería un croquis posicionado. Y así va adelanto ya a la pieza número 3. Un croquis posicionado lo que va a hacer es fijar y orientar el croquis sin tener en cuenta un plano de referencia. Y eso es muy interesante. Y de hecho, me parece que las últimas actualizaciones de la rama Lean Stage 3, la de Real Thunder, lo está planteando de este modo. Y esto es bastante interesante. El problema es que tienes que conocerte las fijaciones de los, de las referencias de los más modes al dedillo. Yo lo que quiero hacer aquí es una fijación Frenet. De forma que se me quede la circunferencia vista de este modo. Así. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, si he hecho aquí, si este ha sido mi punto inicial y este ha sido mi punto final, el vector tangencial lleva para allá. Entonces, necesito hacer una fijación normal, binormal, tangencial. Esta sería la idea. Entonces, ¿qué necesito? Necesito seleccionar la curva, que en este caso sería la trayectoria. Y el punto para hacer la fijación. Genero un nuevo croquis. Le hago una Frenet. Le he dicho que sería el eje X la normal y el eje Y la binormal. ¿Vale? Le doy a OK. Menudo giro que ha dado aquí esto. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué? De repente está todo oscuro. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha liado? Bueno, pues aquí lo que ha pasado es que por alguna razón, este croquis de aquí, que es el que acabamos de hacer, por alguna razón no acaba de cuadarse bien. Entonces, lo que hay que hacer es sacarlo fuera, volverlo a meter y doble clic. Es uno de los problemillas que tiene esto. Entonces, ahora sí, me hago aquí el diámetro, bueno, diámetro, mejor dicho, restringir diámetro, 16. Cierro por aquí y me fijo donde tengo el punto. Fijaos que el punto lo tengo aquí. Entonces, al hacer ahora lo que sería el barrido, la arista se me va a quedar en el otro lado. Y eso no me interesa. Así que voy a aprovechar el attachment, en este caso para moverlo, para mover el eje Z, que serían 180 grados, para posicionarlo donde quiero. Ahora lo he posicionado aquí, que es donde me interesa. Y ahora pues nada, pues hago el barrido. Selecciono, bueno, lo voy a hacer desde aquí. Este es que es 001, que sería el perfil y el barrido, que sería la trayectoria. Digo por aquí, no genero sólido y no le hago un ángulo fijo. Porque al hacer un ángulo fijo, aquí, como hay un cambio de dirección en la trayectoria, me va a hacer una torsión. De hecho, quiero que lo veáis. Yo le doy OK. Y fijaos que ha pasado. ¿Veis que se ha generado aquí una torsión? Esta torsión se ha generado porque ha habido un cambio de dirección. La curva ha empezado por aquí, ha ido por la derecha, ha ido por la derecha y aquí en este punto de repente cambia y cambia de dirección. Y se va hacia la izquierda. Entonces, que sería una frente. Entonces le saco el files. Lo coloco a files porque no quiero que me respete la dirección de curvatura, sino lo que quiero que me respete es la orientación del perfil. Entonces le saco la fred por eso. Y el suite, pues, a superficie. Que esto sería una superficie. Y ahora, pues, viene la fiesta. Que sería colocar estos tres agujeros en la posición que nos indican. Para ello, en vez de hacer un matpad parámetro y estar haciendo cálculos con los cálculos de shape de longitud y demás, voy a ir a Curves. Y voy a utilizar esta opción de aquí, Splish de Selected Edge. Y con esta operación voy a poder controlar la posición de los puntos que utilizaré como acento para hacer los agujeros. Selecciono esta lista de aquí. Hago un Split. Y fijaos que ha pasado. Voy a ocultar el Swift para que se vea. Por defecto me lo ha colocado en la mitad. En la mitad. ¿Vale? Que ya está bien. Porque es una de las opciones que quería. Pero vamos a explicar cómo funciona esto. Aquí lo que está haciendo con la Split Curve es dividir esta lista en dos partes. En este caso. Pero lo interesante es que nosotros podemos controlar a través de Values. Se genera una lista. Y le podemos decir. Quiero un punto a 10 milímetros. Quiero otro punto a 30 milímetros. Quiero otro punto al 50% que sería la mitad de la curva, de la arista. Y quiero otro a menos 20 milímetros. Al colocarlo a menos 20 milímetros lo que le estamos diciendo es que empiece por el final. ¿Vale? Todos los valores positivos. Empezará a hacer el conteo desde el principio. Vendrá por aquí. Contará 10 milímetros. Y ahora un agujero. Luego vendrá por aquí. Empezará otra vez desde el principio. Contará a 30 milímetros. Y ahora un agujero. El 50% dirá. Bueno. Pues esto tiene una longitud X. Que no sabemos cuál es. Aunque sí que la podemos averiguar. Pero realmente no nos interesa saber cuál es la longitud. Lo que nos interesa es buscar el punto medio. Ya está. Eso es lo que queremos saber. No interesa saber cuál es la longitud de esa curvatura. Bueno. De esa lista. Nos da exactamente igual. Y luego en menos 20 milímetros lo que le decimos es que empiece por atrás. Si le doy aquí a OK. Se produce la magia. Tenemos un punto a 10 milímetros. Otro punto a 30 milímetros. Otro punto a la mitad. Y otro punto a menos 20. Por lo tanto hacer esta pieza pues ya es un juego. No tiene misterio alguno. Entonces voy aquí. Luego estar aquí. Esta operación de distancia está pensada para generar una fórmula. Si fuese necesario. Pero bueno. Yo en este caso no. De momento no me ha hecho falta. Con los valores de aquí ya me aclaro. Entonces ya no hace falta ir. Hacer un punto de referencia. Hacer el mapad parámetros. A ver. Esto sería el 0. Esto sería el 1. Tengo que hacer un shape lane para saber cuánto mide esa arista. Y después luego hacer una regla de 3 para posicionar un punto. Luego el segundo punto sería 0.5. Ese no tiene problema. Y luego el último punto pues hacerlo. Luego una resta de la longitud total. Un cacao. En cambio de esta manera. Aún con 4. Con 2 clics ya lo tengo todo solucionado. En este caso sería 10 milímetros. Es importante poner las unidades. Si no, no da error ni nada. Pero simplemente no lo pone. Luego 50% para colocar el punto medio. En este caso no utiliza valores de 0 a 1. Si no utiliza valores de 0 al 100%. Así puedes hacer los ajustes un poco mejor. Porque lo puedes poner a 53% o a 54%. Aunque bueno. Eso no evita hacer regla de 3. Pero en este caso no sería necesario. Y luego el último que sería el punto 3. Como nos interesa empezar el conteo por el punto final. Pues entonces le digo que esté a menos 10 milímetros. Le doy a OK. Y ahí lo tenemos. Y esto sería un objeto de tipo de referencia. Así que se lo voy a poner. Datum. Datum. Te hago una consulta. Sí. Si pones una medida más larga que la curva. ¿Se rompe? ¿Te da error? ¿O no lo hace? No. Simplemente no la colocará. Yo no sé cuánto mide esto. Pero vamos a poner por ejemplo 300 milímetros. ¿Vale? Ya está. No hace nada más. De todas maneras. Si queréis saber cuál es la longitud que tiene esa lista. Lo que habría que hacer es. A ver, a ver, a ver. Vale. Hay que hacer una. Hay que extraer esta lista. Hay que extraer esta lista con un blender. Y luego buscar. Y luego hacerla. Colocar la formulita. Voy a hacerlo en un momento que creo que lo puedo hacer rápido. No, no. Era solo para eso. Si se rompía. Si te marcaba alguna. No, no. No se rompe. Pero bueno. Si quisiese saber la longitud. ¿Sabes cómo hacerlo? Pregunto. Nunca lo he hecho. Vale. Te lo cuento ahora en un momento. O sea, seleccionas la lista. Generas un blender. Al hacer el blender lo que has hecho ha sido una extracción. Y luego puedes, con ese blender. Puedes saber mediante. Lo voy a hacer mediante un app property. De estas. Así en plan moderno. Añado una propiedad de tipo longitud. Sería length. Aquí está. Y le digo. Nombre. Y le digo. Longitud. Longi. Vale. Venga. Me vengo aquí. Y le digo. Del blender. Sin L. Ah, es verdad. Si, si. Gracias. Del blender. Quiero la chape. Y aquí sería. Pues si logro ponerlo bien a la primera. No. Ahí está. Pues ahí tienes la longitud que tienes a vista. 130,221,52 milímetros. Vale. Entonces. Si. Pues ya está. Pues esa sería la longitud. La longitud máxima. Todo lo que sea superior a 130,221,52. No te lo va a mostrar. En este caso habíamos puesto 300 y no deja. Si aquí pongo. 131. He dejado. Los milímetros. A ver, a ver. Está dando error. Ah, vale. Que me he pasado yo. Y que ya es 130. Si esto lo colocas a 130 milímetros. Ahí lo tienes. A 130 milímetros. A partir de 131. Coba 221,52 no va a mostrar el punto. ¿De acuerdo? Genial. Sí, sí, sí. Eliminamos esto de aquí. Esto sería la geometría de referencia. Adentro del part. Aquí ahora lo que tendría que hacer. Para tener algo de coherencia. Es sacar las superficies. Sacar el sólido. Meter la superficie otra vez. Y meter el sólido de nuevo. Bueno. Un poco, un poco de liosillo. Pero bueno. Bueno. Activo superficie. Ya la geometría de referencia. Me la voy a quedar. Ahora, ¿qué es lo que tocaría hacer? Tengo colocados los puntos en su sitio. Tiene 5. Bueno. Tendría que sacar el de 300. El 130. Ok. Por aquí. Queda pues nada. Tocaría colocar las circunferencias. En su sitio. Y seguir avanzando. Para ello voy a ocultar el sweep. Todavía no me va a hacer falta. Y genero pues 3 circunferencias. Bueno. Circunferencias no. Sí. Circunferencias, sí. De 8 milímetros. Que serían. Aquí. Circunferencia. De radio 4. 1, 2 y 3. Le he dado 3 veces aquí a crear. Y para saca. De momento no. Me cojo la primera circunferencia. Y aquí lo que busco es hacer una ficación frenet. De forma que el vector normal. Del trihedro. Se nos convierta en el eje Z. Del croquis. Así que necesito que el eje X sea el vector tangencial. El eje Y sea el vector binormal. Y el eje Z sea el vector normal del trihedro. Vale. Entonces. Vengo aquí. Un momento. Aquí tengo exceso de información ahora. Un momento que aquí tengo exceso de información. Le voy a decir ocultar ahora. Voy al Mad Mode. Selecciono. Esta arista de aquí. El punto. Y le digo una TVN. Ahí está. Y ahí lo tengo colocado. Luego como al hacer la extrusión. Y hacer el corte. Pues no hay problema con el tema de la tangencia. O eso espero. Que el fricat es muy puñetero con las tangencias. Vale. Pues hago el otro. Y esto pues para adentro. Que sería el croquis. La segunda circunferencia. Selecciono la curva. Selecciono el punto de referencia. Y lo mismo. Una TVN. Y ya lo tengo orientado. Y lo mismo. Y para adentro. Otra vez para adentro. Y luego la circunferencia 002. Pues que hago lo mismo. Selecciono la parte de la curva. Selecciono el punto. Para hacer la secuencia completa. Y TVN. Vale. Pues ya tengo las tres circunferencias orientadas. Y me acabo de dar cuenta. Que me he equivocado. Y le he puesto radio 6. Bueno. Tendría que haberle puesto un radio 4. Ahí. Ahí te veo. Vale. Pues nada. Ahora ya lo único que falta. Pues es. Acabas de hacer la pieza. Me cojo. Las circunferencias y hago una extrusión. Por aquí. Selecciono la primera circunferencia aquí abajo. Hago un simétrico. A lo largo de. Pues no sé. Tiene que ser una extrusión. De forma que sobrepase. Lo que sería la superficie. Pero que no. Lo que sería. Pero que no traspase. La superficie completa. Solo sería. Lo que sería la primera parte. No sé si me he explicado bien. En este paso. Pero lo que. Lo que me interesa es. Que la extrusión. No sobrepase. Toda la superficie. Sino que se quede por aquí en medio. Así que no sé. Si esto hace un. Sería un 16. Pues le voy a poner aquí. Un 8. Para ajustarlo. Simétrico. Aplico. Ahí está. Y lo mismo con las otras dos. Vengo aquí. Cojo la segunda circunferencia. Aplico. Y luego. Pues la. La 002. Y aplico. Y cierro. Y estas tres extrusiones. Como son superficies. Pues para superficies. Menudo lío. Con el árbol de tareas. Bueno. Prosigo. Ahora lo que voy a hacer es. Lo que sería un. Un split. Voy a utilizar. El sweep. Como base. Y los. Y con los tres extrudes. Voy a hacer los cortes. Los cortes que necesito. Me acabo de dar cuenta. Que me equivoco en una cosa. Pero bueno. Luego lo arreglo. Selecciono. Los tres extrusiones. Genero un grupo. A superficies. Y luego cojo el sweep. Hago el. Cojo el. Compound. Y no me va a dejar hacer un. Cut out. Porque no es un sólido. No me lo va a hacer bien del todo. Así que. Voy a hacer. Un corte a compuesto. Hago el corte a compuesto. Me sale aquí el slide. Lo meto ahí dentro. Voy a. Aplegar un poquillo esto. Para tener algo de espacio. Y ahora lo que voy a hacer es. Un filtro. Voy a filtrarlo. De forma que. Esto de aquí. Esta superficie. Esta superficie de aquí. Que me sobran. Pues ocultarlas. Para ello. Selecciono el slide. Voy a. Compound filter. Lo meto para dentro. De vez en superficies. Y aquí en las opciones. Voy a seleccionar. Algún tipo de filtro. Que sea el. Specific items. Y en items. Le voy a poner el cero. Que sería. La primera. Lo primero que he seleccionado. Que sería la superficie completa. Entonces. Lo que quiero es que se vea. La superficie completa. Completa. Si con los cortes. Con los cortes que he realizado. Vengo por aquí. Y ahí lo tengo. Ya tengo hecho. Los cortes. Si. Por el contrario. Lo quiero al revés. Pues simplemente. Me voy a invert. Le doy a true. Y se me quedarían. Pues los. El. El resto de los cortes. El inverso de los cortes. Voy a false. Vale. Pues una vez hecho eso. Pues ya lo que único que queda. Es hacer el sólido. Así que me voy a. Compound filter. Hago un 3D offset. En este caso. Sería. Hacia. Sí. Hacia adentro. Sería 1.5. Hago un rellenar desplazamiento. Hago un rellenar desplazamiento. Y ya tengo hecho el profesor. Y esto pues. Ya es sólido puro. Así que. Hago un rellenar desplazamiento. Y esto. Lo oculto. Vale. Pues ya está ya hecha la pieza. Pero me parece que he cometido un error. Ah. Por cierto. El requisito era que. Si yo vengo aquí. Y modifico la trayectoria. Así. Exagerado. En principio. Todo. Se acomoda. Con un solo parámetro. Pues soy capaz de rediseñar toda la pieza. Pero me parece que he cometido un error. Que quiero comprobar. A la hora de hacer. Las. Las fijaciones. Si yo me vengo aquí. Que sería el que controla la arista. Y en vía de 180. Lo pongo a 90. Ah. Lo sabía. Vale. No está bien hecho del todo. No está bien hecho del todo. Pero bueno. Creo que. Claro. Que utiliza. Utiliza un sketch. Vale. Entonces. Si en vez de utilizar un sketch. Me hago una circunferencia. Sería. Radio 8. Vale. Voy a. Una ventaja que tiene. De trabajar con carpetas. Es que. Ahora puedo. Puedo ocultar. Todo lo que no necesito. Vale. Y quedarme pues con lo. Con lo que me viene bien. Que sería este. Que es de aquí. Este es que es de aquí. Lo voy a borrar. Lo voy a sustituir por la circunferencia. 0, 0, 3. Entonces. Cojo esta circunferencia. Hago una frenet. NBT. Vale. Y a la hora de hacer el sweep. Que estaría por aquí. Este sweep de aquí. Le voy a cambiar la base. Que sería aquí la sections. En vez de coger el sketch. Que es 0, 0, 1. Limpio por aquí. Me cojo la circunferencia. Le doy a OK. Ya la circunferencia se me ha colocado aquí arriba. El sketch. Ya no me sirve. Lo borro. Cojo la circunferencia. La meto en croquis otra vez. Para que me haga la copia. Para que no vaya a lío. Y ahora se supone que si muevo esta circunferencia. Vale. Le voy a mostrar el sólido. Ahí te veo. No sé si me ha hecho también los otros dos agujeros. Sí. Ahí está. Y ahora si esto lo pongo a 180. Para hacer la conexión de la lista. Ahí está. Ahí está. Y. Creo que. Habría que arreglar también esto de aquí. Claro. Hay que ocultar el sweep. Para que se muestre. Vale. Ahora sí que puedo contar con todas las aristas. Y antes no podía. No sé muy bien. Porque quizás sea el sketch. Que en vez de hacerlo mediante una circunferencia primitiva. Lo he hecho con un sketch. Pero bueno. Ahí tendría que comprobarlo. Porque ahora mismo no sé muy bien por qué ha pasado. Por qué ha pasado eso. Entonces ya ahora puedo colocar la lista donde quiera. En principio. La quiero colocar arriba. Le pongo 90. Y otra vez con el mismo problema. Bueno. Pues no sé qué está pasando aquí. Quizás. No sé. No sé qué está pasando aquí. Este ejercicio. Ha salido un poco fallido. Porque se supone que al girar. Y de hecho lo he comprobado antes. Y me lo hacía. Así que he cometido algún error en alguna parte. No sé exactamente dónde. No sé. Quizás. Quizás sean. Quizás. Ah. Espérate. Espérate. Dejadme probar una cosa más. Y si no funciona. Si os parece pasaremos al tercer ejercicio. Soy un poco tozudo con estas cosas. Si nos importa. O lo probamos. O lo pasamos directamente al tercero. Porque la pieza más o menos está hecha. ¿Qué hacemos? Intento corregir ese. Intento corregir ese fallo. Luego pasamos a la tercera pieza. Vamos a intentarlo. Entonces. Voy a ocultar esto de aquí. Saco este croquis de aquí. Esta superficie la voy a ocultar. A ver que me aclaro. Vale. Lo que me interesa es. Controlar este. Este. Y este de aquí. Vale. Entonces esta circunferencia me voy a hacer una frene. Lo que voy a hacer. Es seleccionar el punto. Que no lo veo ahora. A ver. Va. Vengo aquí. Selecciono el punto. Y luego el segundo vértice. Sería el suite. Pero no el suite. Sería. Qué complicado. Qué complicado es alegar esta hora. A ver. Y este es que es. ¿Qué hace allí? Ah vale. Sí. A ver un momento. Creo que no voy a poder hacerlo de manera rápida. A esto. Que aquí. Me he liado aquí. Y. Yo creo que el problema se encuentra en que. En vez de hacer una frene de neve. Tenía que haber hecho un. Un tangente. Tangente a superficie. Pero no estoy seguro. No estoy seguro. Dejadme probarlo una vez más. Y si no. Y si no sale. Pasamos a la tercera. A la tercera pieza. Para no alargar demasiado esto. Entonces. Vengo aquí. Selecciono. Aquí cojo la split curve. Y esto de aquí. Vale. Perfecto. Selecciono el punto. Ahí está. Y la segunda referencia va a ser. La cara. Y algún tangente a superficie. Ahí. Perfecto. Ahí te veo. Vale. Este sería uno. No. No, no. Un momento. Un momento. Un momento. Selecciono aquí. Selecciono aquí. A ver. Vale. No ha pasado nada. Sería. Sería. Esta de aquí. Selecciono el punto. A ver si atino. No voy a acercar un poco más. Ah, soy incapaz de ver el punto ahora mismo. Madre mía. A ver. Voy a ir a la split curve. A vista. Y aumentar los puntos. A ver. Si así. Atino mejor. Ni con esas. Joder. Ahora. Y luego. La segunda. La segunda referencia. Sería la superficie. Joder. Que no quiere. Bueno. No sé. No sé qué está pasando. Quiero hacer un tangente a esta superficie. Pero no me deja. Ah, espérate. Que estoy cogiendo la split. Ah, madre mía. Es que es un poco complicado. Aquí. Vale. Vamos a ver. Vengo aquí. Selecciono este punto. Ahora sí. Tangenta a la superficie. No me cogía bien el vértice de la split curve. Y me estaba viendo tarumba. Vale. Ok. Por aquí. Y ahora hago lo mismo. Con esta circunferencia de aquí. Si esta sería la tangente. Ahora esta de aquí. Hago lo mismo. Aquí. Está costando coger los puntitos estos de aquí. Ahora. A ver. A un poco. Vengo aquí. Ahora. Tangenta a superficie. Vale. Esta es seguridad. La segunda. Ya la vengo aquí. Y sería aquí la tercera. Esta de aquí. Y hago lo mismo. Este sería el curvealista. El curve vértice. Pues selecciono esta de aquí. Ahora. Ahora sí. Ya le he pillado ya ahí el asunto. Vale. Oculto esto. Esto es todo. Esto está oculto. Todo esto está oculto. Compone filter. Sería todo hecho con el agujero. Vale. Perfecto. Y entonces. El sólido sería el offset. Este de aquí. Lo que voy a hacer es ocultar también los croquis. Y la split. Vale. Ahora teóricamente. Si lo he realizado bien. Esta de aquí. Si me cojo esta circunferencia. Y lo giro 90 grados. En principio. Ahí te veo. Esto es lo que estaba buscando. Ahora puedo posicionar. Los agujeros. Como a mí me interesan. Que es lo que. Que era lo que quería demostraros. Resulta que me he equivocado. Y he hecho fijaciones frenet. Cuando tiene que haber hecho tangente a superficie. Creo que el problema ha sido. El problema reside. Que claro. Al modificar. La arista. La posición de la arista. Pues modifico también. No la posición de la trayectoria. Pero es la misma. Pero si la posición del vector normal y bilormal. Y entonces se descuadra todo. Ahí es donde estaba el asunto. Vale. Ahora ya. Exactamente. Puedo colocar la arista donde quiero. Y por supuesto. Modificar. Mi trayectoria. Como que era conveniente. Vale. Este ejercicio ha sido un poquito accidentado. Pero bueno. Tenéis alguna duda por aquí. Hay alguien ahí. Es que no escucho nada. Y no sé si estoy hablando solo. Vale, vale. Bueno, bueno. No ha sido tan fantástico. Porque. Me he equivocado. En colocar los. Lo que serían los. Las referencias. Pero bueno. Se ha podido corregir al final. Tenía mis dudas. Estaba ya. A punto de tirar la toalla. Pero bueno. De aquí alguna duda. Todo correcto. Como veis. El origen. El origen y la orientación es la clave de todo. Si se controla el origen. Se puede colocar. En los croquis. O las primitivas. O las primitivas. O las primitivas geométricas. Donde nosotros queramos. Simplemente es conocer. Cómo funciona. El mecanismo de las fijaciones. Hacemos una tercera pieza. Oye. ¿Qué hora es? Ostras. Las doce menos diez. Aquí en España. Hacemos una figura más. O lo dejamos por aquí.